buenas muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde mi gran hita can high day y bien hoy muchachos es miércoles hablando de todo un poco este vídeo es hecho con el propósito de jugar un ratito al high day ponerlos al tanto de algunas cosas y leer los comentarios que hacen ustedes míos a mi canal ok bueno a nuestro canal porque el canal de hay de ir de todos ok bien vamos a jugar un ratico vamos también a estar comprando a estar comprando lo que aparezca en el periódico vamos a estar jugando al valle que no ha jugado al valle y vamos también a estar hablando de todo un poco esta vez vamos a saludar a nidwin torres dice que como hace para pertenecer al vecindario fácil buscas hd y el primer vecindario que aparece pues ahí le vas a a intentar unirte y creo que el nivel máximo es el nivel mínimo perdón es 30 luego dice clara meneses un saludo para clara meneses muchachos un saludo para m mitch un abrazo todo todo t para m mitch para lorenzo neftalino lorenzo dice que yo soy el sensei de él y él es mi discípulo excelente muchísimas gracias bueno vamos a hablar un poquitico vamos a hablar un poquitico muchachos vamos a hablar un poco sobre muchas cositas que vienen en hay de ok no sé si han visto mejoras ustedes que se han estado implementando pues a muchos aunque no lo crean el juego les sacaba para un lado el juego les sacaba para otro y así sencillamente hay muchos temas que me gustaría tocar por ejemplo en directo en directo muchachos vamos a hacer una breve pausa por acá porque les traigo esta esa belleza de árbol muchachos se llama wisteria traducido al español sería como glicinas glicinas es este precioso árbol que está aquí que va a estar disponible en la tienda mañana a partir de mañana esto está a partir de mañana muchachos no se compra con dinero se compra con diamantes casi que lo mismo pero bueno ya les digo cuánto vale un árbol porque solamente vamos a poder comprar tres para que lo sepan solamente tres y así que sería un árbol por el precio de ya les digo de 199 gemas uno verdad y tres árboles por 299 por lo cual si compramos ambas ofertas pues vamos a tener cuatro arbolitos de estos básicamente ahí está el anuncio de supercell que es quien paga nuestros nuestros vídeos por lo cual ahí está muchachos quien quiera comprar un árbol 129 y quien quiera comprar los cuatro árbol puedes comprar la oferta uno y la oferta dos y básicamente ahí está bien 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 uno listo ya tenemos un animal madre santa se me han escapado los tres se me han escapado los tres animales y claro como ahora no tengo combustible pues se me hace un poco complicado pues andar por arriba para abajo, en fin, por ahí había un reparto vamos a ir hasta el elefante hasta el elefante que está por allá vamos a buscar este por acá, pero antes vamos a ir a sembrar un poquitito de chile, porque el chile nos da muchos puntos solares podemos hacer una giradita por aquí hay un reparto, aquí nomás a la pura vuelta en la esquina de un reparto y a Alex Torres un abrazo a Estela Cardoso otro abrazo muchas gracias por escribir en el canal luego hablamos un poquitito de envío de cartas que me han estado pidiendo mucho eso que como hacen para enviarme cartas a través del juego luego les explico un poquitito les tengo un video para el día mañana muchachos Ernest Rose y los graneros ojito porque viene muy bueno el video bien explicadito bien detalladito para poder aprender a jugar un poco lo que es con los graneros y todo lo demás bien básicamente no pasa nada pues un rollo acá un arrollado bastante bien y vamos a ver que tiene por aquí Maki muchachos Maki vamos a ver un 75% es que el tejado no quiero cambiarlo ok el tejado no tal vez el porche o tal vez este el color de las paredes si por ejemplo la plataforma esta oscura muchachos yo no se lo que diga pero yo me gastaría esos 40 esos 40 tickets es que tengo 266 quedaría con 226 como que me lo compro muchachos como que me compro este esta plataforma oscura como lo ven uff a que se ve bonita yo no se pero yo me lo voy a comprar cuando veo algo así muy bonito pues me lo compro aunque a veces cuestan diamantes y los diamantes pues son intocables ok tiene que ser que me guste mucho mucho como la azotea que valía diamantes y yo la quería pues pasa nada no pasa nada muchachos a ver 22500 esto pero vean es que vean esto junto con esto es que son 15 diamantes muchachos yo me lo voy a comprar la verdad está muy bonito decoro listo lo que no me gusta es el el techo el techo el posto de venta pero es que vean que preciosura excelente muchachos posto de venta amigo y yo voy a ir un poquitito aquí a libros de colecciones voy a buscar un tejado que sea algo oscuro algo no sé como que me llame la atención que haga un buen contraste como este por ejemplo además me cobran tres tickets celestes vean como se va a ver vean muchachos es que no no es que no no está demasiado guapo veanlo muchachos vale 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 sus diamantes la verdad me ha gustado bueno yo voy a seguir por aquí saludando a ustedes muchachos que escriben al en los videos alexandra lidiar maite maite excelente dice que está encantada lleva una semana jugando ya está a nivel 22 excelente decreta el chaval de un abrazo para ti dice nunca gana el raspa y gana nunca siempre pierdo y pierde muchos diamantes intento rescatar las recompensas pero siempre es algo mal dice mano mano tú no eres el único también siempre pierdo muchachos así que no se desmotiven ok no se desmotiven bueno muchachos yo quería pues jugar un ratito al high day saludarles a ustedes a los que escriben en los comentarios chica iba a sembrar cebollas y termine sembrando pepinos que barbaridad bueno muchachos la verdad espero que el video les haya gustado estén atentos porque vienen cosas muy buenas en el canal así que si no se han suscrito a darle al canal pues pueden suscribirse completamente gratis si el video les ha gustado pues denle un like y si les ha gustado mucho 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 compártanlo con sus compañeros de granja familias y amigos y muchachos yo me voy a quedar aquí farmeando pero me voy y nos veríamos en el próximo video hasta luego chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.